Let's go Llegó la mami, la reina, la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no pone tari Lo vuelvo, lo quito, todo lo tari Pues siempre primera, nunca secondary Apenas hago dum-dum con mi boom-boom Y le tengo ando zoom-zum a Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una No hay limitaciones Y si uno me cree, pues me toca mostrárselo Take a video Watch it slow-mo, mo, 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 mo Put it hypnotic If you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta suelo Lo, 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 lo If the way she could to this tempo To this tempo That's right, it's your local Take a video Watch it slow-mo Te gusta todo lo que tengo Te endulzo la cara En jugo de mango Se te dispara Lo, 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 lo Voy a bajarlo without me Go, lo